A pesar de que la primera actriz Silvia Pinal está más viva que nunca, Silvia Pazquel reveló qué es lo que quiere recibir de herencia por parte de su madre. La hija mayor de la conocida diva del cine mexicano habló acerca de este tema en una nueva entrevista con el programa Ventaneando. Silvia Pazquel reflexionó acerca del reciente caso de la enfermedad mundial que tuvo su madre en el pasado diciembre del 2021. A lo largo de estos días Silvia Pazquel ha visto cómo su mamá se ha ido recuperando favorablemente. Por esta razón a la también actriz no le cabe duda que la legendaria Silvia Pinal de 90 años de edad está todavía muy fuerte y con muchísimas ganas de vivir. La hija mayor de Silvia Pinal también habló acerca de qué es lo que quiere recibir de herencia de la primera actriz. Con sus propias palabras ella también mencionó, si me preguntan ¿Qué me gustaría que me heredara mi madre? Yo diría que el espíritu que tiene. Ella es un ser excepcional. A pesar de que hoy en día madre e hija tienen una muy buena relación bastante estrecha, en la década de 1980 Silvia Pazquel y Silvia Pinal estuvieron envueltas en un muy polémico triángulo amoroso con Fernando Frade. Él fue novio de la primera actriz durante nueve años. Para el 85 y para sorpresa de todos, Silvia Pazquel terminó casándose con Frade. Esto provocó que la relación madre e hija se rompiera por completo. ¿Y es que te imaginas tú andar con el novio de tu mamá? ¿Y por si fuera poco casarte con él? Sobre el vínculo que tiene ahora con su madre, Silvia Pazquel también añadió He aprendido a querer a mi gente como son, sin quererlos cambiar. Hay muchas cosas que no me gustan de ellos, pero también hay cosas que a ellos no les gustan de mí. Pero he aprendido a respetar y no querer cambiar a esa persona. Silvia Pazquel dio a conocer que ella ha aprendido a poner límites, que ahora sabe manejar sus relaciones para que éstas estén llenas de amor y sobre todo respeto. Tristemente esto lo ha aprendido a base de momentos difíciles y complicados. Acerca de esto ella añadió, gracias a Dios soy lo que soy ahorita por todos los casos que me llevé. El revuelo que causó la bioserie Silvia frente a ti también destapó la mala relación que tuvieron en su momento Silvia Pinal y Silvia Pazquel. Por todo internet siguen circulando las fotografías de Fernando, a quien describen como la manzana de la discordia. En el libro de su autobiografía Silvia Pinal comentó que ella terminó con Frade por varios contratiempos que él tenía, que de plano ella no conocía la relación entre él y su propia hija. A pesar de esto, Silvia Pinal aseguró que se sintió aún más mal con Silvia Pazquel que ni con Fernando. Ellas de plano no se podían ver frente a frente y por supuesto se dejaron de hablar mucho tiempo. Este fue el muro de la fama, dale like a este vídeo, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye!